¡Mamá! ¡Mamá! A ver, una vez. ¡Mamá! 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 A ver, ahora tienen camis. ¿Verdad? ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Ya? ¡Sas! ¡Te voy a mandar un beso! ¡Sas! ¡Es guapa! ¡Toma, muapa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Péngate bebé! ¡Vamos a tirar! ¡Ya! ¡Ya le di un beso! ¡Mira! ¡Muack! 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 Pégame. Mami ahora es que... ¡Présame! Présame, présame. ¡Ay! ¡Muack! Pégate. ¡No! Bebé, bebé, hola bebé, niñas los estoy grabando. ¡Chilo! ¡Espérate, espérate! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá, espérate, que me vas a... ¡Ajá, chilo! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá! ¡Oye, mira! ¡Ajá, espérate! ¡No, no, no sé, no! ¡Qué chico sería! ¡Ajá, espérate! ¡Ajá, espérate!